Estamos acá señores con nuestro segmento comunicadores del PLD opinan alusivo al día de hoy lo que se ha sostenido como ya lo han visto en otras presentaciones acá en defensa de la figura del presidente Fernández. Estamos aquí con el licenciado Amaury Jiménez. Cuéntanos. Para nosotros, Jochi, es un grato placer ver y participar de esta actividad en apoyo a nuestro líder. Un hombre que nos enseñó a nosotros como jóvenes del partido, primero respetarnos para respetar. Y sencillamente decir que Leónel Fernández ha sido un hombre que combatió precisamente el narcotráfico en la República Dominicana. Leónel Fernández ha sido un hombre que le ha dado y ha brindado la oportunidad a la juventud de la República Dominicana precisamente para garantizar que nuestros jóvenes pudiesen salir fuera del ámbito de las drogas y de los vicios. Y precisamente Leónel Fernández, como presidente de nuestro partido, es un grato honor para nosotros defender activamente como profesionales del derecho y como comunicador del partido. Decirle Leónel Fernández es un árbol que da fruto y fruto positivo. Y por ende, todo árbol que da fruto, el que no le gusta el fruto positivo y le gusta dar ya la mural de los demás, que se hicieron hacerle daño a Leónel. Pero Leónel es nuestro líder y siempre estaremos al lado de los buenos intereses de Leónel Fernández. Muchas gracias. Gracias.